Música Muy buenas, como una youtuber aquí Darkruz en el micrófono también su Nodoc Profile Hoy estamos con el Deck Profile de la exhibición del de lo pasado Y hoy día estamos con el Deck Profile del Super Quantum Performage que subí al canal Antes de aclararles de por qué lo hizo con Performage Porque a mi me gustan mucho los payasos, me gusta mucho el engine de payasos Se puede jugar con Ignite, se puede jugar con Speed Roy, tanto con payasos Solo tienes que ir cambiando unas cartas del Extract para que funcionen mejor Ahora, vamos a pasar con el Deck Profile Partimos primero con los Super Quantum, partimos con 3 Super Quantum Fane Alpha Este tiene el efecto que una vez por tú no seleccionas un monstruo Super Quantum en nuestro control Y todos los monstruos bocarrillas se vuelven de ese nivel Lo efecto es que tributando esta carta, seleccionamos 3 monstruos Super Quantum de diferente nombre a nuestro mazo Se elige uno al azar, nuestro oponente elige uno de los 3 al azar y se invoca en el campo Se invoca a ese monstruo en nuestro campo y los otros 2 van a ir al cementerio ¿Cuál es el chiste de esto? Porque los Super Quantum tienen efectos tanto en el campo como en el cementerio Entonces vamos a aprovechar al máximo todos esos efectos Juego 3 Super Quantum Fane Alpha porque hay que robarlo, es parte primordial del combo, etc, etc, etc Vamos con el siguiente, vamos con los Power Rangers, los Super Quantum Vamos con el Mecha Pilot Blue Liar a 3 Porque cuando esta carta se invoca de normal o de forma especial Tú puedes agregar cualquier carta Super Quantum a tu mano Ya sea hechizo, trampa o monstruo ¿Ok? Con esta carta de mandar al cementerio seleccionas hasta 3 cartas Super Quantum y las regresas al mazo Es nuestro buscador y reciclador del deck Además de que es un tipo psíquico que lo podemos usar con Emergency Teleport Es un monstruo que igual si lo aprovechamos para hacer combo Por ejemplo si partimos con Campo, Teleport y Campo y Teleport Jugamos Blue Liar, buscamos Alpha Jugamos el Alpha, tributamos y esperamos que nos invoque uno de los que faltan Que sería el Red o el Green Y gracias al Performance, igual no nos importa mucho que esté el Red Porque podemos aprovechar y sacarle más valor a las otras cartas Jugamos 3, es un buscador Es como un Stratos Vamos con el siguiente, es un Spellcaster Se llama Super Quantum Mecha Pilot Green Liar Su efecto es que cuando es invocado de forma normal o especial Tú puedes invocar un Super Quantum de forma adicional este turno Tú invocas de forma especial un Super Quantum en el instante ¿Entonces como o invoco Great Liar Pa, Blue, listo O Green con Blue en juego Pa, invoco Alpha Activo efecto, ¿cachai? Se empiezan a formar mucho mucho más los combos Ahora su efecto es que cuando es mandar al cementerio Tú puedes mandar una carta Super Quantum de tus manos al cementerio y robar una Muchas veces en los Replays Yo podía hacer la nave Y mandar el campo al cementerio ¿Por qué? Porque es fácil de reciclar El campo es fácil de reciclar con lo que es Blue Liar Y... Había que demostrar que el mazo no solo ganaba con su boss Tenía que... Podíamos sacar Exits Podríamos hacer Combitos, cosas de ese estilo ¿Ya? Juego a 3 Porque en realidad todos los Quantum tienes que jugarlo a 3 Porque no hay más Y necesitas rápidamente formar el combo ¿Ya? Jugamos ahora Triple Red Liar Mecha Pilot Tiene dos efectos también ¿Ya? Cuando no tienes monstruos en el campo Tu oponente O sea, tu oponente tiene y tú no Lo invoca de forma especial ¿Ok? Como un Cyber Dragón ¿Ya? Ahora Si cae forma normal en el especial Tú puedes recuperar un monstruo de tu cementerio a la mano Que sea Super Quantum Si esta carta es mandada al cementerio Tú puedes invocar un Super Quantum de tu cementerio Pero los efectos no pueden activarse ¿Ya? Eso es restricción Porque ya sería demasiado estúpido Ya mando Red Liar Invoco Alpha Activo de los efectos Y voy haciendo mi cementerio y todo No, no tiene sentido ya Eso es el engine Super Quantum En base a los monstruos Los monstruos Perfume Son obviamente Triple Dama Juggler Doble Trick Clone Y doble Hack Tricket El Dama Juggler Nada que decir A mi siempre lo voy a decir El mejor payaso de todos Doble Trick Clone Porque con uno Puedes loopear Para defenderte Pero con dos Tienes la probabilidad De que te salga en mano Y poder descartarlo Para el efecto de campo Y poder invocarlo Ahora los Hack Tricket Es el único monstruo Que tú no quieres descartar Porque esto es Cuando descartas Dama Juggler Es el monstruo que buscas Normalmente A menos que ya tengas Un Hack Tricket Buscas Trick Clone Jugamos un Black Wind Zephyrus O Zephyrus de Elite Porque este mazo Se aprovecha mucho Usando las cartas Que aprovechan el descarte Como Volcanic Shield Que es una carta También muy buena Con un Volcanic Shield Podía hacer el efecto Tres veces de tu campo Muy bueno No lo decidí jugar Porque igual era No sé Zephyrus es una carta Que juego a uno Lo puedo usar Para hacer rápido Apertura a Exit de rango 4 Y ahora también Me permite levantar el campo Me permite reciclar Alguna que otra carta Muy bueno el mono Me gusta jugarlo A veces no sale Y tampoco es molesto ¿Ya? Juego doble Gozogra Snow Rabbit ¿Por qué? Juego Teleport Entonces si yo tengo Tres Targets para Teleport Los cuales muchas veces Están en el cementerio O dos están removidos Normalmente Porque me lo remueven La Teleport tiene que tener Otro Target El cual es Nuestra Rabbit Y si tengo el Red Layer En el campo Voy a poder hacer Synchro de 8 O con el verde Voy a poder hacer Synchro de 7 O con el azul Voy a poder hacer Synchro de 6 Incluso Exit de 6 Y con el blanco Puedo hacer Exit de Digo Synchro de 4 Pero Esos son los detalles Bueno La Rabbit Igual es bastante buena Porque nuestro mazo Depende de que nuestro oponente No tenga presencia de campo O sea Hay que sacarle los monstruos Hay que sacarle las Float Gates Todas esas cartas Para poder Poder jugar tranquilo La Snow Rabbit No sirve demasiado En este mazo Jugamos doble Maxi Porque el mazo Tiene que robar Tiene que robar De una forma descomunal Al igual que defenderse De una forma descomunal Entonces Maxi Es una carta que Muchas veces Me da más Me da dos cartas Me da una O me da tres Y entre esas cartas Está la carta que necesitaba Para loopear o combiar Ya Vamos con los hechizos Como obviamente Super 3 Super Quantum Mecha Chip Magna Carrier Su efecto es que Descartando una carta En nuestra mano Y seleccionando Un Mecha Pilot De nuestro control Vamos a poder invocar Un Mecha Beast Exit Del mismo atributo Que el monstruo Que seleccionamos O sea Si seleccionaba Blue Layer Tenemos que invocar Un monstruo Pilot De atributo agua Porque es agua Si seleccionamos A Red Layer Un monstruo viento Y si seleccionamos A Green Layer Un monstruo viento Y si seleccionamos A Red Layer Un monstruo fuego Ok A eso se refiere Para hacer esto Y esta invocación Estaba con una invocación Exit Ahora Si puedes destruir Mandar este campo Del campo al cementerio Y seleccionado Tres cartas Super Quantum Mecha Beast Monstros Exit De diferente nombre En tu campo Y o cementerio Tu puedes invocar De forma especial Un Super Mecha Un Super Quantum Mecha Lord Great Magnus De tu extra deck Y si tu lo haces Bueno Básicamente es eso Ya Lo invocas Acoplando Todos los materiales O sea Por ejemplo Yo hago esto Tengo los 3 Mecha Palos De un juego Luego los Mecha Pisa En juego Cada uno Tiene un material En total Hay 3 monstruos Cada uno Con material De 6 cartas El momento Que hacemos El Great Magnus Vamos a hacerlo Con 6 materiales En el caso En el caso En el caso Como F0 Esos materiales Esos materiales Se pierden En este caso No se pierden Se acumulan Ya Así que intentaremos Hacer el Great Magnus Con la mayor cantidad De materiales posibles Para que sea demasiado Bella Vamos con los triple Emergency Teleport Nada que decir El combo Es muy fácil Si tienes Emergency Teleport Y Fairy Alpha O Cuampo en mano Porque la Blue Liger Va a buscar al que te falta Y vas a poder combiar Jugamos doble Terraforming Aunque tengamos Solo 3 Targets Y yo normalmente Juego una Terraforming Para esas situaciones Es primordial En este mazo Jugar el campo Entonces necesitamos La mayor cantidad De cartas Para robarlo Ya Un Rage X Porque Rage X Muchas veces En el video Lo usé Va a ganar Insta Fusion Porque Si no hacemos Con el Red Dyer Al Mecha Pilot De fuego Podemos hacerlo Con Noden Otro monstruo más Reviviendo un nivel 4 Y hacemos Tellar Knight Ya Vamos con las trampas La línea de trampas Chiquitita No usamos nada Para revivir No usamos nada De esas cositas Porque Nosotros queremos defensa Más que invocación Y absurdería Y intentar hacer el combo No queremos ganar Por combo Sino que también Queremos ganar De varias formas Y para eso Jugamos por ejemplo Dos Fuerzas de espejo Arrolladoras Que su efecto Es que cuando declaran Ataque Todos los monstruos Volcarían en posición De ataque Van a rezar a la mano Entonces si me atacan Con puro 5 exit Perdieron todos esos O sea Perdieron todos los recursos Que hicieron en eso Jugamos doble Solemnnotice Y aquí les empieza a jugar Porque ya en este momento Cuando lleguen los super quantum Solemnnotice Ya está en el formato Y ya llegó al 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 TSG Entonces una carta Que quería considerar Entre las usables Para el mazo Su efecto es que Si se invoca de forma especial Uno más monstruos O sea Aquí el efecto de un monstruo Tú puedes pagar 1500 de vida Y negar desinvocaciones O activaciones Si lo haces Destruir las cartas Eso es muy buena Jugué todos Porque igual la vida Te duele acá Porque a veces Queda demasiado En pelotas Juego solo una de las trampas De los super quantum Que sería super quantum Mega sword Magna slayer Su efecto es que Seleccionando un super quantum Exit Este monstruo gana 1000 puntos de ataque 100 puntos de ataque Perdóneme 100 puntos de ataque Por cada rango que tenga Si es de rango 4 Gana 400 Y así El monstruo puede Hacer piercing damage O sea Daño persistente Y en la batalla Yo puedo andar esta carta Al cementerio Y puedo hacer 3 ataques Entonces si mi oponente Está descubierto Tengo el mega sword Que es el Great magnus Le saco el material Pego, pego, pego Y gano el duelo Juego una Porque normalmente La descarto con green light Para robar una carta Y nada más Hay muy pocas veces Que la uso Pero cuando la uso Normalmente Si el oponente No tiene nada para responder Y nada para parar Un ataque Ganaste el duelo Y un solo warning Porque solo warning No jugué vanity Porque igual No puedo sacármela yo mismo Y yo necesito Ser demasiado Más especial Que mi oponente A veces no puedo dejar El monstruo más fuerte Mi monstruo más fuerte Pega solo 1600 Así que no me conviene mucho Vamos con los exit Osea vamos con el extraigo Obviamente jugamos noden Y de rangos De miel 8 Sincro Decidí jugar solo Scarlight Red Dragon Archifion Porque a veces Dejo a mi oponente Con muy poca vida Normalmente cuando hago Una vez el combo Del great magnus Lo dejo en 4400 Le hago un ataque más Y luego el scarlight Me finiquita Me finiquita todo el daño Una vez Gané a otro super quantum Con un scarlight Porque no supo manejarle El efecto ya El exit más grande Obviamente es Super quantum Mechalord Great magnus Se hace contra el nivel de 12 O con el campo Que es lo más normal Que vas a hacer Ahora Su efecto Tiene 3 efectos Todos dependen De la cantidad De materiales que tenga Si tiene 2 o más Una vez por turn O no durante el turno Cualquier jugador Puedes acoplar un material Exit Y regresar una carta En el campo al mazo Ese es el efecto Que más nos importa Porque igual tenemos Control de nuestro oponente Ahora Con 4 más Esta carta Es inmune a cualquier Carta En juego A cualquier tipo de carta Excepto cartas Super quantum Por eso solo Lo podemos seleccionar Con nuestra trampa Con nuestra trampa Que hace que pegamos 3 veces Porque esa carta Nos va a servir Para hacer más fuerza Y además pasar Por alto cartas Como que bostean Y con 6 Con 6 Tu oponente No puede agregar Cartas de su mazo A su mano Por efectos Si esta carta Por efectos O sea Yo no puedo robar Yo no puedo buscar Yo no puedo hacer nada Porque este monto Tiene 6 o más materiales Ahora Si esta carta Le manda al cementerio Yo puedo seleccionar Te lo puedo invocar De forma especial 3 mecha beast Super quantum Exit de diferente nombre Desde el cementerio Los invoco a los 3 Y como todos Les puedo decir Los efectos Podemos volver a aprovechar Los efectos De los super De los Mecha De los Mecha beast Ya Ahora El siguiente exit Que jugamos Es Gaia Dragon Te donde charge Esta carta Nos sirve Para cuando tenemos Que hacer un daño Persistente Porque hace Percent damage Y lo tenemos Que montar A un rango 5 o rango 6 Dependiendo De la situación Por ejemplo Si le canse En punto de vía Y tiene un montón De defensa No importa Si el infinity Está ahí Pah Pego nomás Ahora Hay dos razones Para eso Y para sacarle Más provecho A red layer Cuando lleguemos Esto voy a explicar Por qué Juego Si el dragon infinity Porque jugamos Bueno Nova y Tellar night Ahora vamos Con el primer Super quantum Mecha beast Es Magna Linger Se hace con dos Nivel 5 O básicamente Con el efecto Al campo Esta carta No puede atacar Cuando no tenga Materiales de exit Entonces por eso Si queremos ganar Y ya no tiene Materiales de exit Y no puedo darle Materiales de ninguna forma Le pongo el Gaia Y pego y gano ¿Ya? Una vez por tu uno Yo puedo acoplar Una carta Super quantum Monstruo A él Como material Entonces ahí Yo puedo atacar Obviamente En el caso Que tuviera Y el otro efecto Es que Le puedo sacar Un material Y destruir Un monstruo Y si tuviera Un red layer Atachado Puedo hacer En el turno De cualquier Jugador Entonces Se vuelve Bastante molesto El mono Cuando sabe Usarlo Ya expliqué El cyberdagon Nova Más que nada Es la puerta Para el infinity Juego doble Ouroboros Que es el Mecha beast De viento ¿Por qué? Porque mi engine De payasos Me permite Más fácil Acceso A rango 4 Entonces al tener Más fácil Acceso A rango 4 No tengo que usar Más de Dos veces Yo puedo usar Con el green layer Otro monstruo Nivel 4 Y hacerlo Ya Y ahí ya El super El grand magnus Parte con 7 material Lo cual es bastante molesto Tiene el mismo efecto Que no puede atacar Y acoplar materiales Y su efecto personal Es que si tiene Este puede voltear Monstro Ataque a defensa O acá abajo Ya Ahora si tiene El grid pilot Puede hacerlo En turno cualquiera Juego 101 Castle Emerald Que es una obligación Tellar knight Normalmente me ha pasado Que puedo hacer A green layer Y a blue layer Con efecto el campo Y además Puedo tener Tres monstruos Más en juego Y quiero invocar El red magnus Entonces me parceo Ago tellar knight Y le monto encima El Nuestro querido Querido Monstruito Que es el El Magna linger El monstruo De De fuego Y podemos Obviamente Tener la apertura A jugar El Grand magnus Es una salida Diferente Es como la opción B Si no podemos invocar El red linger Que es muy difícil Que lo invoquemos De repente Ya Yo juego Un solo Magna Pulse Digo Grand Pulse Aquí se llama Lo mismo No puedo atacar Y acoplar material Y este Tres Y si trampas Si yo jugará Speed Royce En vez de Estos monstruitos Yo jugaría Dos Porque tengo Más fácil acceso A rango 3 Ahora si yo jugara Ignite Jugaría más de todos Porque puedo hacer Todos los niveles Y obviamente El juego Le voy a ir Porque a la tele Muchas veces Me ha pasado Teleport Invoco Algo Fiendich Ya Final No se romó Y después No se como hago De repente Pucha otra Teleport Busco alfa Me hace otro alfa Ya De bien Listo Hago ahí Hago Jugu Jugadas Pero bueno Esos son los últimos Exits Y el Siders Como ya saben Yo no lo armo Porque me gusta Que ustedes armen Sus propios Siders Ya que el Siders Cambia dependiendo El torneo El evento El país La tienda Donde sea Que esté jugando Bueno hasta aquí Ya el video Recuerden Comentar suscribirse Este ha sido El último video De la año Muchas gracias Por acompañarnos Durante este año Este 2015 Ha sido un gran año Para el canal Tuvimos Una temporada Estuvimos la mitad Estamos la mitad Temporada 2016 En este En el canal Ya Finalizamos la temporada 2015 Enter en el canal En febrero Vamos a cumplir Dos años de canal Hemos aumentado La cantidad de suscriptores Tremendamente alta Pasamos de tener Mil suscriptores Hasta tan solo 3355 En este instante Que grabo el video Chicos Ustedes hacen el canal Yo solo hago los videos Ustedes le dan El manito arriba El manito abajo La suscripción La visita El comentario Las buenas vibras Incluso las buenas vibras Los seguidores En la fanpage De Darkross Mi fanpage En la fanpage De mi amigo José En toda la fanpage Que soy parte Obviamente le agradezco A todas Estrategias A la página De mi amigo Luis El emo A la página De mi amigo Androx Mi auto watch A la página De un compañero Un conocido De Perú Que se llama Tsunokao Es una página Anime Que me permite Compartir los videos Muchas gracias Por permitirlo Obviamente Intento dar Información de Yugi Porque es en mi trabajo Pero bueno Eso ha sido todo Adiós Y nos vemos En el 2016 Adiós Chasing the easy life We're chasing the sun tonight We're chasing the easy life Easy life We're chasing the sun tonight We're chasing the sun tonight We're chasing the sun tonight Gracias por ver el video.